que le dicen que es una salsa italiana y a mí me gusta mucho y vamos a usar también el líquido para lavar que es muy bueno está a 1.99 y tiene a 2 por 5 pesos lo que son los papeles de toalas el presidente así es como debe de quedar doradito solamente y ahora es que vamos a echar nuestros camarones huele aquí tienen los camarones ok una vez que unir los camarones durante 20 a 25 minutos vamos a echar otra cosa más de agua ok mis amigos de youtube lo prometido es deuda yo le dije que toda la semana iba a tratar de estar dando todos los especiales que salen en los diferentes supermercados perdónenme que es un poquito tarde pero todavía este especial dura hasta el día 29 es que estaba de vacaciones en calorina del sur después le voy a poner algunos videitos para que vean que bello es y no lo pude hacer antes vamos a empezar con fresco fresco es el único que tiene la cañada a 2.99 el boníaco a 38 centavos y tiene a 2.69 lo que es la libra de pollo pero de pechuga de pollo tenemos en navarro que los litros de coca cola de spray están a 99 centavos y tienen el agua a 2 por 5 dólares también a las personas que les guste el purex que es un líquido para lavar que es muy bueno está a 1.99 y tiene a 2 por 5 pesos lo que son los papeles de toalla el presidente tiene el raceland que estaba en el sedano la semana pasada a 8.98 ellos lo tienen a 6.98 y a 68 centavos los muslos también tienen los tomates a 58 centavos la libra en el sedano tenemos la calabaza a 39 centavos el nutella que es muy rico para los niños está a 2 por 7 dólares tenemos la leche que es muy importante a 2.99 el café la llave a 1.99 esos son los especiales de esta semana que se terminan el día 29 y como ustedes saben hoy vamos a hacer harina de maíz tierno a los tíos nene y enchilado de camarones yo le puse de tíos nene porque cuando yo llegué a este país esa es la manera que él la hacía y estaba muy rica y no creo que nadie la haga sino solamente él gracias ok mis amigos de youtube como les dije anteriormente vamos a hacer el enchilado de camarones y vamos a hacer también harina de los tíos nene el enchilado de camarones lo que lleva es 2 libras de camarones perejil un ají 4 ajos una cebolla una hojita de laurel una lata de salsa de tomate una salsa de pimiento vamos a necesitar tabaco axel pepper y vinagre y aparte de eso vamos a necesitar yo uso mucho este que ese es el bertolín que le dicen que es una salsa italiana y a mí me gusta mucho y vamos a usar también el vino del vino este el cooking wine y vamos a utilizar también lo que es el extra virgen de lo que es hoyo ok para lo que es cocinar solamente lo que es la harina vamos a necesitar 12 onzas de harina media de lo que es mantequilla vamos a necesitar corn sweet es decir que es maíz que sea dulce yo este maíz no lo encontré pero si ustedes lo encuentran que sea ya batido que sea como una quema es mejor todavía porque tengo que estar haciendo ahora batirle y lleva solamente sal eso es todo ok ahora vamos a hacer empezar con los camarones vamos a dejar que este aceite esté un poquito caliente ya creo que está caliente para tirar los camarones y dorarlos vamos a necesitar ok vamos a dejar que estos camarones se doren y después que estén doraditos los vamos a sacar y vamos a empezar a hacer todos los demás ingredientes ok ya casi están doraditos yo nada más que lo quiero dorar nada más y vamos a empezar a sacarlo porque ahora hay que hacer los demás ingredientes ok vamos a sacarlo ya ok así es como debe de quedar doraditos solamente ok ahora vamos a poner los demás ingredientes vamos a bajar un poquito lo que es la el hit de aquí la candela para poder poner los demás ingredientes ok los primeros ingredientes que vamos a echar va a ser esto como ustedes ven el vinagre el tabaco el accent y el pepe yo lo uní todo aquí porque no hay ningún problema le podemos echar el puré perejil la salsa italiana todo el juguito de los pimientos ajo 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 cebolla ajo 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 chebolla ajo ajo café ajo 5 ajo y g da村 d Se pueden echar en pedacitos como a ustedes les guste. A mi me gusta sobre lo grandecito. Bastante pepe. La latica completamente de pepe. Y su juicio. Lo último que le eché fue el vino seco y ya lo dejé que ese alcohol saliera. Ahora ya es hora, después que ya toda esta salsita lleva su ratico ahí, más o menos 3, 4, 5 minutos, lo que ustedes crean. Cuando yo le echo el vino siempre lo dejo por lo menos un minuto o un minuto y medio a que suelte todo el alcohol. Y ahora es que vamos a echar nuestros camarones. Huele riquísimo. Aquí tienen los camarones. Miren que rico se ve. Y eso que todavía no están cocinados. Ok, una vez que uní los camarones, ya los dejé un poquitico ahí que cogieran el sazón. Pero hay que bajarlo ahora súper, súper bajito. Lo voy a poner en lo más bajito que tengo porque tengo que dejarlos cocinar para que cojan todo ese gusto rico. Cocinarlo bien, bien bajito. No puede ser alta la candela. Y ahí lo vamos a dejar por lo menos con su tapa durante 20 a 25 minutos. Ok. Perfecto. Ok. Como yo les dije a ustedes, si ustedes hubieran encontrado esto que es de crema. Ok. Es un corn, pero que es dulce. De crema. No tuvieran que hacer este paso que voy a hacer yo ahora. Que tengo que cogerlo y tengo que ponerlo bien, 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 bien. No bien espeso, pero bien picadito todo. ¿Ve? Vamos a ponerlo funcionando. Ok. Ya creo que casi estaba. Vamos a dar un poquito de más. Ok. El otro paso a seguir es. que vamos a coger la harina. Le vamos a echar el agua hasta donde tapa la harina. Le vamos a vaciar esto que está aquí. La mantequilla y el poquito de sal. Y le vamos a estar dando vueltas hasta que la harina se haga. Ahora vamos, le voy a enseñar bien como, como es todo. Ok. Gracias. Ok. Ahora vamos a empezar el procedimiento de hacer la harina. Invertimos toda la harina aquí. Le vamos a echar las copas de agua, segura. Una. Dos. Tres. Vamos a ver. Ok. Necesita dos más por lo menos. ¿Verdad? Con cuatro de agua, la temperatura es medium high. Vamos a revolverla bien. Vamos a revolverla bien. Y este va a ser. Nuestra harina. De maíz tierno. Ajá. La mantequilla. Y una cucharada de sal. Una cucharada. Ok. Vamos a darle vueltecita. Hasta que todo se mezcle. La mantequilla se derrita. Y este proceso lo vamos a estar haciendo hasta que la harina esté Después, más adelante, vamos a probar a ver si está bueno de sal Porque yo nada más que le eché una cucharada de sal Ok, esto hay que estarlo moviendo constantemente Le tuve que echar otra copa más de agua Mientras que requiera un poquito más de agua Ustedes le van a echar un poquito más de agua Pero ya yo creo que con 5 copas va a estar muy bien Y lo más importante, se lo puse a una temperatura bien bajita Para que ella se vaya haciendo sola y cocinando Bueno mis amigos de Youtube, así es como va a quedar el plato Esta harina es a lo de mi tío Nene Y este fue mi especialidad, que es de camarones, enchilados de camarones Todo quedó perfectamente bien, a esto le tuve que echar una tacita más de agua Le eché media de mantequilla y media cucharadita de sal Quiere decir que va a ser una y media de sal, 5 de agua y casi la tercera parte de una mantequilla de barra Vamos a probar ahora Riquísima Esa latica de corn Que es sweet, es muy rica porque es lo que le da el sabor Como si fuera una maitie Exquisito Punto en sal Punto en lo que es pimienta Todo quedó en su punto Y los camarones Riquísimos Lo acompañamos con una botellita de vino Y este es el menú Harina de maíz tierno A lo tío Nene Y enchilado de camarones Gracias, hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!